Es un tango, es un tango latino, que fue una canción que el primero que la llevó a la cancha fue Racing, Racing Club de Argentina, y después un montón de equipos la copiaron, y bueno, después apareció esta letra de un hincha de Racing, que es Fernandito, la música es nuestra, desde La Mosca, y bueno, la grabamos juntos, y pasó lo que pasó, la canción está buenísima, la letra está buena, la melodía se pega, es muy argentina, el muchachos es muy argentino, es muy de tango, mirá, la hicimos una tarde probando sonido en Boston, en Estados Unidos, íbamos a tocar en un bar mexicano muy grande, en una gira por Estados Unidos, y ahí apareció la puntita de esta canción, que después terminamos aquí, ya tiene casi 20 años, y bueno, y esto es, bueno, qué sé yo, es un himno, es una cosa que nos va a trascender, uno no puede hacer canciones con premeditación y alevosía. Claro, vos no podés decir, armo esta que la va a romper, son cosas que pasan o no pasan, sus melodías siempre suenan en la cancha, eso habla de los populares y los cercanos que son con los fanáticos del fútbol, pero este Mundial es histórico y este Mundial está editado con la música de ustedes, y eso me parece que es algo espectacular, que lo vamos a tener para siempre. Es increíble, sí, es increíble, siempre teníamos miedo que Argentina perdiera partido, y que nuestra canción, no sé, estábamos siempre sufriendo por lío, que es un equipo increíble de gente, un grupo humano que da gusto verlos trabajar, ver cómo se divierten jugando a la pelota, creo que esta canción habla en la letra que lo nombra Leo, lo nombra Diego en el cielo, y habla de los chicos de Malvinas, y habla de nuestras pelotas, y de nuestros triunfos, y de un país unido, necesitamos tener un país unido, y ser felices, tenemos un país maravilloso, lleno de gente maravillosa. En este momento, Guille, ¿te animás a cantarnos, a recitarnos una estrofita del tema, un poquitito, para toda la gente que nos está mirando? ¿Como un tanguito, te gusta? Sí, sí. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y el Diego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Chau, chau. Muy bien, Guillermo. Impresionante. Muchachos, ahora nos volvimos a ir. Muchachos, ahora nos volvimos a ir. De la banda, la defensa, por lo podemos ver. Muchachos, ahora nos volvimos a ir. ¡Bien borracho, bien borracho! ¡Tienes los dos que van a ver! ¡Los momentos que viví! ¡Todo lo que yo viví! ¡Conseguir la gran cadena! ¡Nadie nos puede defender! ¡Todo lo que yo viví! 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 ¡Le falta el corazón! ¡Sabe que vos perdés! ¡Los momentos que viví! ¡Los momentos que viví! ¡Cuchachos! ¡C Gracias por ver el video.